Música Cientos de guatemaltecos participaron este sábado 2 de mayo en una nueva marcha frente al Palacio Nacional de la Cultura. Los manifestantes llegaron portando banderas, carteles, entre otros artículos en rechazo al gobierno y a la corrupción gubernamental. Música La multitudinaria participación ciudadana el pasado 20 de mayo, el 25 de abril, abrió una serie de manifestaciones que a partir de ahí se han organizado. Con imágenes de Esvin García para Prensa Libre TV, Antonio Iscott.